Me gusta la idea de que las mujeres tomen impulso y para que nos cuente cómo tomó impulso, cómo llegó y cómo fue afinando las técnicas Está Camila Chamorro, ahora me va a contar si es señor o señorita, que es campeona entre los hombres como mejor asadora Aplauso, no, se merece el aplauso, se merece el aplauso Muy pero muy buenos días Camila, ¿cómo estás? Hola, buenos días Hola Camila Muy bien ¿Bien? Sí, muy bien Bueno, contanos un poco cómo fue la experiencia del día de ayer, Camila La verdad que fue una experiencia muy linda, no esperaba ganar, la verdad No me digas Así que, no, muy contenta con los resultados Bien, Camila, ¿señora o señorita? Señorita Señorita Bien, ahí está Bueno, la señorita Camila entonces ganó el primer puesto como mejor asadora en lo que es la capital del monte ¿Cómo se hace? ¿Cómo elegiste el corte? ¿Cómo se elige el corte normalmente para un buen asado? Depende de la ocasión, ¿cómo es Camila? En el tema del concurso ellas nos eligieron el corte Ah, ellas eligen, ajá Sí, 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 ellos eligen el corte, que es la tapa de asado y nos dieron una mesa que está llena de verduras para que podamos hacer el acompañamiento, que sería la guarnición Sí En tu caso, por ejemplo, ¿qué verdura elegiste para acompañar al asado? Para la transmisión elegí papas y batatas, que las envolví en aluminio y las hice directamente a las brasas Ah, bien ¿Y cuál fue el secreto de tu asado? Si lo querés contar No, no te voy a contar el secreto del asado Los secretos no se cuentan, Tony Por algo son secretos Igual a mí me parece, Camila, que por más de que cuentes el secreto, las manos son Claro ¿Viste? El toque que le da cada mano Sí, la mano es clave Bien, ¿cuál fue tu técnica para marcar la diferencia ayer, Camila? Yo lo mariné al pedazo de la tapa de asado con pimentón, sal gruesa y un mix de semillas que tiene quinoa y girasol Mirá, qué interesante esto ¿Vos sos chef, Camila? Sí, me recibí en diciembre Ya cuando dijo la palabra, lo mariné Sí, ya te fuiste Listo, está, listo Profesional Bien, el tema de los requisitos para poder participar en este tipo de eventos Porque vos estás hablando de la inclusión de quinoa, ¿dijiste? Sí Sí, bueno, eso ya Y no es girasol Claro, pero ahí no es tan común, no es tan tradicional, ¿no? Está bueno también esto de darle una vueltita ahí de rosca Sí, sí El tema es que cada uno innova a su manera, ¿no? Que le dé su toque al pedazo de carne Claro Cami, ¿en cuánto tiempo lo hiciste el asado ayer? En una hora, veinte y diez minutos me tomé para preparar todo lo que es la presentación Cortar el pedazo de carne y llegar al jurado ¿Y el tiempo que tenían disponible para trabajar, cuánto era? ¿Era eso? Era una hora y media Una hora y media Ah, terminó antes Bien Terminaste antes Sí, sí, terminé un ratito antes ¿Y qué cantidad de carne asaste, Camila? Y el brazo, ellos nos dieron pesado todo No tenía la etiquetita, pero creo que tenía un kilo y medio, casi dos kilos Ah, claro Para hacer el cálculo, viste Que a veces ves una parrilla enorme y decís Uy, cuánta responsabilidad Claro, claro ¿Y cuánto tiempo se tomó el jurado para dar su veredicto final y decir Cami, ganaste? Media hora más o menos tardaron Ajá, bien Así que estábamos todos con los nervios de punta y a la expectativa de De a ver quién era el ganador Claro Cuando se hicieron el tercer y segundo puesto Dije, no, listo, no gano Ya está Pero, sí Cami, ¿y esta es tu primera experiencia, digamos, en hacer asado y estar en un concurso? En hacer asado, no, pero estar en un concurso, sí Ajá Camila, el tema de la presencia de las mujeres en el concurso, ¿cómo lo viste? ¿Había más? ¿Había muchas? No, era la única mujer entre, o sea, participante Ah, participante Era la única mujer, sí, entre los nueve varones Guau, Camila, la verdad Después pasar a Adire por privado, así vamos a Así vamos nosotros también a aprobar A degustar, Camila Felicitaciones Felicitaciones, la verdad Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades, Camila Todo lo que es el asado, ¿no? Claro, cosas tan nuestras como el asado, la tradición Sí Gracias Camila, que tengas una excelente jornada Muchísimas gracias Chau, chau